Es un verdadero descaro que este gobierno, amante del comunismo, cuestione con odio y violencia las declaraciones del vicealmirante Navajas sobre subalternos de la Armada que cumpliendo órdenes nos defendieron en la miseria del comunismo armado que se pretendía instalar en nuestro país. Mientras este gobierno se declara amante de un presidente que destruyó la democracia en Chile, sembró la pobreza y el odio entre los chilenos, mientras este gobierno idolatra a un presidente que sostuvo a un gobierno ilegal, mientras este gobierno se rinde ante un presidente que apoyó a un payaso y agente multiuso, el Che Guevara, cuando pretendía llevar su actividad revolucionaria circense de hambre, ruina y muerte a Bolivia, mientras este gobierno se arrodilla ante un presidente que se abrazaba con uno de los peores asesinos y dictadores de la historia de la humanidad, Fidel Castro. Ahora tienen la patudez de atacar ferozmente nuestra historia y demonizar a aquellos que defendieron a un país de la carga inhumana de quienes pretendieron instalar una tiranía y dictadura armada bajo el yugo de ustedes, el Partido Comunista. Este gobierno se sigue dando el lujo, al igual que otros gobiernos, de seguir reescribiendo la historia a su antojo. Preocúpense mejor del patán que tienen de embajador en España, porque si no, con toda razón podremos decir y seguir diciendo que todo lo que rodea al comunismo tiene olor a cloaca. Muchas gracias, presidente.